La fe por la cual vivo. Limpiados del pecado, 3 de julio. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5 Como se vio a sí mismo, está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romano 7, 24 Y voló hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6, 6 al 7 La visión que recibió Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días, cuando por medio de la fe miran dentro del lugar santísimo y ven la obra de Cristo en el santuario celestial, comprenden que son un pueblo de labios inmundos, un pueblo cuyos labios a menudo hablan vanidad, y cuyos talentos no han sido santificados y empleados enteramente para la gloria de Dios. Bien pueden desesperarse al ver el contraste entre su propia debilidad e indignidad, y la pureza y hermosura del glorioso carácter de Cristo, pero si, como Isaías, humillan sus almas delante de Dios, habrá esperanza para ellos. Esto fue La Fe por la cual vivo, página 192. Dios te bendiga.